hola amigos como están bienvenidos a mi canal el día de hoy voy a construir una navaja con esta tijera que se me ha roto hace bastante y la tenía guardada para hacer algo y bueno se me ocurrió hacer con una de sus partes una navaja así que vamos a darle forma luego vamos a sacarle filo también vamos a hacer el mango y después vamos a hacer el ensamblo final bueno les recuerdo a los que les gustan las restauraciones que se pasen por mi nuevo canal picto restore y también que me sigan en instagram que hago publicaciones y historias casi todos los días bueno gente sin más comenzamos a trabajar y 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 chicos yo ahora tengo que hacer este corte que lo marquen primero con un marcador y después con la hojita de sierra está y y para agarrarlo en la morza tengan en cuenta siempre de sostenerlo así con la morza porque si lo sostenemos de esta manera cuando cortemos con el disco esto se nos va a cerrar y nos puede apretar el disco de la moladora y se puede llegar a romper y 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 bueno amigos así quedó la navaja espero que les haya gustado es la primera que hago así que en la próxima voy a tratar de hacer alguna con un seguro esta para mi gusto quedó bastante bien quedó un poco muy ajustada pero me imagino que con el uso se va a ir ablandando y bueno espero que les haya gustado como siempre les digo que si les gustó que me regalen un like compartan que eso ayuda mucho a este canal que tengan un hermoso día y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y y